Y al usuario del Youtube Vamos a la sexta parte de esta guía Vamos a derrotar a Un cangrejo con nombre extraño Boomerkwanger Con nuestra poca energía La verdad Es bastante poca pero Tengo que resistir hasta juntar los corazones En el video especial que voy a hacer Fuck Cuidado Cuidado de no tocarlos No tocarlos No tocarlos No tocarlos No tocarlos Vamos a seguir Vamos a seguir Uh La parte con espinas Nooo Tenemos que cuidarnos Esas cosas que salen arriba Vamos, vamos Ya casi llegamos Ahí está Cuidado con esto Cuidado Cuidado con no caernos Ahí Y seguir subiendo Y seguir subiendo Y seguir subiendo Y seguir subiendo Fuck En revés Ahí está Una parte un poco complicada Una parte un poco complicada Una parte un poco complicada La recomendación La recomendación es que no se acerquen demasiado a él Ya que el misil se autodirige a él Y que no nos acarre Que es bastante rápido Eh Que es bastante rápido Admitirlo Uh Eso estuvo cerca Listo Listo Y así eliminamos Al Quinto Que sea que diga ¿Es un quinto? Bueno Y así acabamos Yeah Otra parte más completa Y el arma que nos darán es Boomerang Closed Y así acabamos con Esta parte Tan solo nos quedan Dos jefes No queda nada Nos veremos en la siguiente Tres jefes que digan Nos veremos en la siguiente parte Nos veremos en la siguiente parte No